Seguimos con información respecto a que Daniel Samudio sufrió un paro cardiorrespiratorio y según los médicos está en su estado más crítico. Bueno, el joven homosexual fue agredido por un grupo de presuntos neonazis el 3 de marzo en el Parque San Borja, en la Comuna de Santiago. Y es por eso que queremos conocer también más detalles por su situación, por cómo está en su estado de salud, que al parecer no son muy buenas las noticias, queremos confirmar todo esto desde la posta central contigo, Patricio Martínez. ¿Cómo estás? Hola Germán, buenos días. Lamentablemente las noticias por ahora no son buenas acá en la posta central. Daniel Samudio el día de ayer a eso de las dos y media y en presencia de los doctores sufrió un paro cardiorrespiratorio, esto producto de las convulsiones que ha estado sufriendo durante estos últimos días y que están directamente ligadas a aquellos golpes que sufrió en ese ataque del 3 de marzo. Esto ha empeorado su situación, tú lo decías, viene de sus situaciones críticas en este momento y se encuentra en un coma inducido a la espera de ver cómo evoluciona la situación actual en que él se encuentra. Situación de riesgo vital, decía el director de la posta central hace algunos minutos cuando conversaba con nosotros y le preguntábamos cuánto tiempo podría demorar en revertirse esta situación o al menos en que el paciente salga de esta condición que tiene en peligro su vida. La respuesta la escuchamos a continuación. Sí, pero es muy lento, estamos hablando de varios días y es muy pausado. Es importante decir con claridad que el pronóstico reservado en este momento y la probabilidad de que exista daño neurológico es muy alta, de grado variable. En este momento está con sedación, está con coma inducido, hay un retraso en su evolución y nosotros esperamos que siempre tenemos fe y hacemos todo lo que es necesario. ¿Qué tipo de edad neurológico podría tener el doctor? Es muy variable en realidad, pero va a ser cuantioso. Nosotros esperamos que ojalá se recuperara totalmente, pero en la condición que estaba, ya estaba en una condición de bastante poca recuperación del punto de vista, estaba con una condición neurológica mínima, a propósito de daño axinal difuso. Eso empeora con este evento, ¿ya? Entonces hay que esperar con fe nomás, pero en términos técnicos el pronóstico es reservado y la probabilidad del daño neurológico es alta. Le preguntábamos también al director de la posta central a qué se refería con eso de pronóstico reservado y lo que nos decía es que por el momento no se puede decir a ciencia cierta qué es lo que va a pasar con Daniel Samudio. Eso es lo que quiere decir ese término, pero sin duda que hoy su condición es más crítica, si bien ya existía un daño neurológico cierto, con esto la situación empeora y por supuesto va a haber que esperar ahora ya varios días para ver si mejora su situación. Hasta antes de este episodio nos decían de que la esperanza de la familia era bien alta, también del equipo médico, pero que ahora frente a este nuevo escenario hay que armarse de paciencia y por supuesto tener esperanza de que esto va a evolucionar, aunque por cierto va a tomar varios días más. Por supuesto, Patricio Martínez, que vamos a seguir muy atentos a esta situación. He de esperar que la historia cambie durante las próximas horas y por supuesto que tú estás ahí y nos vas a contar lo que esté pasando, que estés muy bien. Hasta luego.